A continuación, Caminando con Jesús, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Amigos, hermanos y hermanas, nos unimos de nuevo alrededor del altar para celebrar el Banquete Eucaristo, palabra y alimento que nos alimenta y fortalece en el camino de nuestra vida. Dispongámonos interiormente para celebrar el misterio de nuestra fe. Manifestemos nuestra alegría por este encuentro con Dios y con los hermanos. Y desde allá, hagamos el propósito de acoger con generosidad lo que el Señor nos pide en su palabra. Vamos a las palmas. En el cielo se oye, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos a la palma del Señor, compadre, nos citará. Vamos a la palma del Señor, compadre, nos citará. Cris o mi Dios que luchará otra vez, que luchará otra vez, que luchará otra vez. Que no me desesperará, sino que tuviera fe. que no me desesperara, sino que tuviera fe, y yo, y yo, y yo estoy alabando, y yo, y yo, y yo estoy alabando, nosotros los Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, nosotros los Señor, a ti es el que toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Muy buenos días, hoy es Domingo, Día del Señor, donde todos los hermanos nos unimos a vivir a plenitud del misterio de la fe. Este programa, y esta Eucaristía, es desde la parroquia del Padre de la Misericordia, para todos nuestros hermanos enfermos, y también aquellos que están privados de la libertad. Damos gracias al Señor, a todos los que nos apoyan, de una manera muy especial a la renovación carismática católica de Cincelejo. Damos gracias al Señor, a Merce, a Rásola, a Dagoberto, González, a Darío, por la animación, y a la comunidad que hoy comparte con nosotros, la comunidad de San Juan. Oramos también, hoy tenemos cumpleaños, el cumpleaños del sacerdote Robert Rodríguez Severiche, que hace parte de la renovación carismática católica. También tenemos el cumpleaños de un líder de la comunidad, Andrés Rafael Vital Martínez. Dios los bendiga, los fortalezca a través de esta Eucaristía. Encomendamos también la salud de Ángela Holman. Y por cada uno de aquellos que patrocinan esta programación, Caminando con Jesús, Grupo Empresarial San Sandra, Ser Mujer, Parque Yulimar, Butiqui Pinticas, Librería Aguas Vivas, Comunidad de Aguas Vivas, y también oramos por el eterno descanso de Antonio Enrique Palencia Cuello, y todas las ánimas benditas del purgatorio. Con esta alegría, con este entusiasmo, en este día, domingo, día del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría y el amor del Señor estén con cada uno de ustedes, y con su Espíritu. Queridos hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios. Todos necesitamos reconciliarnos. Y si nos reconciliamos, sabemos que el Señor va a hacer obras grandes en cada uno de ustedes, los que nos están escuchando y viendo por este canal, y por cada uno de estos medios. Delante de Ti, Señor, reconozcamos nuestros pecados. Señor, aquí estamos. Pasa Tu mano, sanadora, sobre nuestras mentes, sobre nuestro cuerpo. Apártanos de las mentiras, de los egoísmos, de la falta de caridad y de amor. Llénanos, Señor, en este momento con Tu presencia. Fortalécenos, Padre amado. Danos siempre Tu paz y Tu misericordia. Que se sienta la presencia de Dios, que sana, que libera, que transforma. Perdóname, Señor, por las veces en que no hemos sido fiel. Por las veces que no he cumplido mi deber como cristiano. En cada una de mis actividades, perdóname, Señor. Y por eso lo vamos a hacer de una manera sencilla, a través de esta primera alabanza, para que sientas la presencia de Dios en medio de nosotros. Levantemos nuestras manos en alabanzas. Levantemos nuestras manos en adoración y que todo lo que respire alabra a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mis alabanzas. Hoy, Señor, hoy, Señor, corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mis alabanzas. Ya lo hemos dicho a través de esta alabanza. Y ahora lo vamos a decir con nuestros labios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del Padre, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó, por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella, te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña, voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías, no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo, para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor. Alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entra en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de la historia para destruir, el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos. Para salvarlos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en la sinagoga y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Estos recibirán su sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban con cantidad. Y se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo, Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta que pasa necesidad, ha echado lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven y llénanos de tus dones. Don de sabiduría, entendimiento, consuelo, fortaleza, piedad de Dios. Ven, Espíritu Santo, y transfórmanos en esta mañana. Que esta palabra produzca los frutos necesarios en esta comunidad de San Juan. En estos hermanos que están escuchando a través de estos medios. Los enfermos especialmente. Los que están en las cárceles privados de la libertad. Ven, Espíritu Santo, ven en este momento, Señor, y llénanos con tu presencia amorosa. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor. Pasa por cada uno de estos hermanos que están aquí, en este lugar. Que están a través de la pantalla. Escuchando y celebrando con nosotros el misterio de la fe. Sana a los enfermos. Libera a los cautivos. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ahora te cantamos. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar, Espíritu Santo, yo solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi amor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú eres mi fuerza. Y eso es lo que necesitamos todos, la fuerza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, allá en ese lugar donde te encuentras, el Señor está allí, atento. Es el guardián que vigila tus noches y tus días. Es la persona que siempre ha estado allí, compartiendo contigo, derramando bendiciones, especialmente en esta gran celebración del domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Por eso, los textos que escuchamos, el primer texto que está tomado del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 10 al 16, este Salmo 146, la segunda lectura que está tomada de la Carta a los Hebreos, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 38, 44. Ya hemos pedido al Espíritu. Recuerden que cuando vamos a hacer la oración, le pedimos al Espíritu Santo para que prepare nuestra vida. Y así fluya esa gracia y transforme nuestras vidas. Estamos de fiesta, hay algunos hermanos que están de cumpleaños, el Padre Roberts y el Señor Andrés. Que el Señor derrame muchas, pero muchas bendiciones a Él y a toda su familia y a todos sus nietos. Estamos compartiendo esta gran bendición, que sea el Señor quien toque la vida y le regale muchos años más, llenos de bendiciones. Pensemos un momentico en todo lo que la Palabra nos ha venido hablando. Y recuerden que ya estamos subiendo, es como subir a lo más alto de la montaña para concluir el año litúrgico con la gran fiesta de Cristo, Rey del Universo. Allí se cierra y se inicia con el tiempo de Adviento. Por eso es una alegría. Vivir el Adviento es un tiempo de espera. No es un tiempo triste, es un tiempo de espera hacia la segunda venida del Señor, como lo escuchamos en la Carta a los Hebreos. Entonces, miremos un poquito, tres punticos que siempre reflexionamos. El primer momento. La historia de salvación nos muestra la acción de Dios a favor de los pobres. La historia de salvación nos muestra la acción de Dios a favor de los pobres. Y es el mismo Jesús. Recuerden las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miramos que los más pobres son los enfermos y privados de la libertad. Estar allí, en la cama, en una clínica, en un hospital. Pero en ese momento de tu enfermedad o de tus dolencias, es el momento para asumir ese dolor y esa situación que estás viviendo con la presencia liberadora de Dios, que te sana, que te salva y que te hace crecer en la vida espiritual. Es por eso que este primer momento nos muestra esa gran realidad. La historia de salvación nos muestra la acción de Dios a favor de los pobres, de los más pobres. Esta es una línea teológica muy clara en las Sagradas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras nos hablan de los pobres. Del mismo modo, la palabra nos deja ver cómo los humildes y los pobres nos enseñan el camino para reconocer, aceptar y vivir la misericordia y el amor de Dios. Dos grandes realidades. La humildad y la pobreza. Tenemos que aprender a ser humildes y a ser pobres. Y el hecho de ser pobre no significa estar mal vestido, ni estar sucio. Porque muchas veces pensamos que la pobreza es esa. Todo lo contrario. Cuando somos pobres, entonces le pedimos a Dios que nos dé la valentía para limpiar el hogar, para limpiar nuestras vidas, para sentirnos fortalecidos. Que no lo note los demás, sino que esa pobreza se la ofrezcamos al Señor. Es lo que en la primera lectura del Libro de los Reyes, del primer Libro de los Reyes nos hablaba. Aquella mujer pobre y al llegar el profeta le ofrece el pan y lo que sucede es, no temas, anda, prepara lo que has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Significa que por encima de todo está Dios. Y a veces queremos estar nosotros por encima de Dios. Y no, tu salud depende de la presencia de Dios. Tu prosperidad depende de la presencia de Dios. Entonces, así como nos dice el profeta, y luego dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, la onza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Es que nos falta creer un poquito más. Y este estado de enfermedad o de madurez en tu vida adulta necesita que nos encontremos con más frecuencia con el Señor. Segundo momento, Jesús es el pobre por excelencia, en quien descubrimos de manera maravillosa el poder de Dios. Y lo encontramos en las bienaventuranzas, como se lo dije anteriormente. Jesús va directamente a los más necesitados. Vengan a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y a cada uno de nosotros el Señor nos ha regalado talentos. A cada uno de nosotros nos ha regalado carismas. Y esos talentos y carismas tenemos que ponerlos al servicio de los demás para que crezcan los talentos y los carismas cuando los colocamos al servicio de los demás. No podemos ser egoístas. El Señor en ninguna de las palabras, desde el comienzo de la palabra de Dios hasta el Génesis, encontramos las bondades de Dios, la misericordia de Dios. Él se ofrece a sí mismo, se entrega a sí mismo como alimento para la vida eterna. Recordemos la multiplicación de los panes. Recordemos ese pasaje tan hermoso. El Señor no quiere que nadie pase necesidades, sino que cada uno tenga lo necesario para vivir. Y es así cuando cada uno de nosotros colaboramos, cuando cada uno de nosotros compartimos, entonces se multiplican los panes y los servicios. Pero tenemos que tener una conciencia de solidaridad. Tercer momento, los pobres son el lugar indicado para tocar la carne de Cristo mismo entre los pobres. Es por eso que el Señor nos muestra en este Evangelio cuando Jesús entra al templo. Algunos damos porque tenemos de sobra, pero otros damos lo que tenemos para vivir. Pero todos tenemos que ayudar en esta obra maravillosa de Dios. Y podemos hacerlo en tres momentos. El primer momento, a través de la oración. Y es lo más importante, donarnos en oración. Por eso el cristiano tiene que orar por la iglesia, tiene que orar por su comunidad parroquial, tiene que orar por las necesidades de su comunidad. Y eso lo podemos hacer en la Eucaristía, a través del Rosario, oramos al Señor a través de la Palabra Meditada, oramos al Señor. Segundo momento, a través del servicio, es decir, los oficios en el altar, en el templo, esa es otra manera de ayudar. Y el otro servicio, es a través del recurso económico. Son tres momentos. Y especialmente cuando nuestra parroquia se prepara para el gran banquete de la solidaridad, cuando nuestra parroquia se está preparando para conseguir las bancas, cada uno, de acuerdo a lo que tenga, aporta, para que tengamos en la Casa de Dios un sitio agradable, porque esa es la Casa de todos, porque está la presencia de Jesús que se derrama y que se desborda en bondades y en misericordia. Que sea el Espíritu Santo, queridos hermanos, en esta mañana del domingo, que nos ayude a vivir con plenitud el misterio del amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos colocamos de pie. Vamos a renovar nuestro compromiso cristiano. Digamos todos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a orar en este momento y vamos a responder Padre de Misericordia, escúchanos. Padre de Misericordia, escúchanos. Por el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes, para que con sus palabras y obras sigan anunciando el amor de Dios a todos y especialmente a quienes sufren, a quienes están marginados y a quienes viven en soledad, roguemos al Señor. Padre de Misericordia, escúchanos. Por el Presidente de Colombia, Iván Duque, y por los gobernantes que se dejen guiar con el Espíritu Santo para dirigir a las naciones por caminos de justicia, bienestar, integral y paz para todos, especialmente para los más pobres y necesitados, roguemos al Señor. Padre de Misericordia, escúchanos. Por las personas agobiadas y que no encuentran salida de sus dificultades, para que depositen su confianza en el amor de Dios que nunca falla y para que reciban el alivio de la caridad de los hermanos, roguemos al Señor. Padre de Misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, para que imitando el ejemplo de la viuda que nos mostró Jesús en el Evangelio, sepamos compartir y ser generosos, no con lo que nos sobra, sino desde aquello que conforma nuestra vida, roguemos al Señor. Padre de Misericordia, escúchanos. Cada uno hace su oración personal en este momento. Órale a Dios por tus necesidades. Órale al Señor por aquello que hoy el Señor le regala un año más de vida al Padre Robert Rodríguez, a nuestro hermano Andrés Rafael Vital Martínez y a todos los enfermos, los que están privados de la libertad, a toda esta comunidad que ha venido de San Juan a compartir con nosotros, a vivir esta experiencia nueva a través de la Eucaristía. Todo esto te lo colocamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios. Dios. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso Como alimento vendrás Dulce como el vino Mitigante como el pan El mismo pan y el mismo vino Que en espigas y en racimos formaron La viña y el trigal Tuyo es mi cuerpo y mi corazón Tuyas son mis fantasías Mis fracasos y alegrías Tuyo es mi vida, Señor Creo que soy tuyo Y por siempre lo seré Hoy he venido a ofrendarme A ti en su amor Confiarme en esa sublimación de fe Orate hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad, Señor Los sacrificios que te presentamos Para que los celebremos En el misterio de la pasión de tu Hijo Lo alcancemos con sentimiento de piedad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación dar gracias Gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra Y cites todas las cosas Tú lo enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor En cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Manifestar la resurrección Extendió los brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Ahora nosotros llenos de alegría Te cantamos diciendo Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana Osana los ángeles cantan Osana, osana Osana cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene en el nombre del Señor ¡Vamos, vamos! Osana, osana Osana los ángeles cantan Osana, osana Osana cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre Con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Te dio gracias Se los pasó y les dijo Tomad, comed todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Bendito seas Padre Que al lado y te bendigo Señor de la vida Bendito seas Del mismo modo terminada la cena Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracia Se los pasó y les dijo Tomad, bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Te invito en este momento a contemplar a Jesús Sentir su presencia en medio de nosotros y a orar Para que sane a todos esos enfermos que nos están viendo y escuchando Pasa por esa enfermedad Señor Tú eres el único que puede restaurar cada una de las células de nuestro cuerpo Y por eso oramos en este momento por cada uno de estos hermanos Que están en las clínicas, hospitales En los hogares Señor en este momento Para aquellos que están privados de la libertad en las cárceles En este momento siente la presencia de Dios Allí donde estás Órale al Señor para que seas libre Para que lo alabes, lo bendigas Siente esa presencia de un Dios que te ama De un Dios que te salva De un Dios que está penetrando Y está entrando y está entrando en tu vida Bendito seas, alabado seas, glorificado seas Señor Alabanzas, alabanzas, alabanzas Algo está cayendo aquí Y es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, 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 oh Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Este Jesús, sacramento de nuestra fe Así pues padre Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos esta acción de gracia El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y lleno del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirmen la fe y la caridad a tu iglesia Peregrina por la tierra Tu servidor el Papa Francisco Nuestro obispo José El orden episcopal Los prepíteros y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Aprovechemos este momento Para orar por todos los sacerdotes Y el obispo de nuestra diócesis Que entramos a retiro a partir del lunes Para que el Señor toque el corazón De todos nosotros Nos renueve En la gracia de Dios Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Antonio Enrique Palencia Cuello A todas las ánimas benditas Y a cuantos vivieron en tu amistad Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Somos una familia Vamos a colocar nuestras manos En signo de alabanza Allá en el lugar donde estás Órale al Señor Es una oración tan poderosa Es una oración que tiene siete plegarias Es la oración que Jesús le enseña a los discípulos Y que ahora nosotros La hemos heredado a través de la palabra de Dios Es una oración bíblica No es inventada Es una oración que el mismo Jesús Nos regala para comunicarnos con el Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concedo la paz en este día Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La segunda venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles Mi paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta vuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Nos damos el abrazo sincero de paz Amén 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Ya nos saldrá Yo soy el camino, la verdad y la vida Este es Jesús, dicho son nosotros invitados al banquete de bodas del Cordero. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí, hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí, hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Aprovechemos este momento para ser agradecidos con el Señor. Señor, démosle gracias por el don de la vida que nos regala en esta mañana del domingo. Démosle gracias al Señor por los dones y carismas que hemos recibido, por la salud, por la prosperidad, por el descanso que vamos a tener, por los parientes que van a venir a compartir con nosotros, por todos esos momentos de descanso que tenemos. Bendito eres, bendito eres Señor, tú eres grande y poderoso, y por eso en esta mañana queremos ser agradecidos contigo por la vida que le diste a estos hombres, a todos aquellos que están enfermos. Gracias Señor, porque a través de la enfermedad puedo conocerte, amarte y servirte. Gracias por enseñarme a ser pobre, pobre, desprendido de todo significa para servirte a ti Señor, para poder servir y ser generoso con los demás. Gracias Señor por esta Eucaristía, por estos hermanos, por estos ministerios, por estos hermanos que han venido, por esta comunidad, por todos los que han venido a compartir con nosotros en la mañana de hoy, a través del canal 12, especialmente Caminando con Jesús. por todos los que editan, por toda la gente que trabaja al servicio del Señor, bendiciones para ellos, bendiciones para todos aquellos que alaban, bendicen al Dios de la vida. Somos un pueblo que necesita de la oración, somos una comunidad que necesita de la oración, somos una empresa que necesita de la presencia de Dios para que se difunda con alegría el misterio de la fe. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por la vida y la salud. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias Señor, por el día tan lindo de hoy. Hoy vengo a ti, vengo a ti, hoy vengo a ti, vengo a ti, hoy vengo a ti Señor. Te damos gracias Señor, por el don sagrado con que nos alimentas e imploramos tu clemencia, para que por la efusión de tu espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos conceda perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a cantarle a nuestros cumplimentados, al señor Andrés Vital y al padre Robert Rodríguez. Cantémosle un ratito aquí, antes de irnos a nuestros hermanos de Andrés, un fuerte aplauso a Andrés. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús, cumpleaños feliz, que los sigas cumpliendo. Pero en Cristo Jesús, cumpleaños feliz, bienestar para ti. Y que el Señor te bendiga, con la gloria sin fin. Amén. 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 Amén.